La belleza parte de amarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal cual somos. De convertir nuestras debilidades en fortalezas. Y en este camino de autodescubrimiento constante y superación personal, el maquillaje para mí es un gran aliado para mostrar esa belleza que nos hace tan únicas. ¡Viva tu belleza, viva!